Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Project 03 Fatal Frame 3. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto, pues, disfrutar de esta terrorífica historia con todos vosotros. Continuamos justamente lo que dejamos en el anterior capítulo, en la zona de Jardín y con Key. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a dirigirnos a la zona, a la última zona que hemos... última zona bastante amplia, pues, que estamos descubriendo poquito a poco. Vamos a continuar, o vamos a tratar, después de conseguir esas cuatro estacas que necesitábamos, pues, vamos a intentar continuar, no sé si vamos a hacer bien o mal, ya sabéis que vamos un poco como pollo sin cabeza, realmente. Vamos a tratar de... de continuar, pues, el camino que había dejado Miku. Vale, recordáis que aquí entrábamos a esta zona. Muy bien, positivismo, me encanta. Siempre, siempre, buen rollo, buen rollito, positivismo. Ah, vale, empezamos aquí. Ahí, empezamos debajo de... vale, ¿no ves que la primera vez que venimos con Miku tenemos que pasar esa zona de madera y tal? No, ahora no. No, no, no. Vale, te recuerdo, desgraciada. Te recuerdo, te recuerdo. ¿Dónde está? Uh, vaya, tirones que pega esto ahora, tú. No sé dónde está, a ver, vamos a centrarnos un poco. Eh, ¿dónde estás? Bien. Este era relativamente fácil. A mí este fantasma me parece relativamente sencillo. Uf, vaya bajones que pega, tío, de frames. Lo siento mucho, gente. No, no... No sé cómo va... Ahí sí, es cómo va esto. Yo no puedo hacer nada. ¿Vas a atacar? No sé dónde está ahora mismo. Yo voy reculando por si acaso. Vale, acaba de aparecer aquí. Voy a poner al lado. Pasa a mi lado. No. 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 No sé dónde está ahora mismo. Pasa a nuestro lado. Podemos dispararla ahí en medio, pero tampoco me... Hace el movimiento. Atácame. Vuelve a moverse. Vamos. Ataca, hombre. Quédate quieta. ¿Cómo me pudo atacar eso? ¿Cómo me llegó tan rápido? Tío. No. Ahí viene. Vale. Bien. Vamos. ¿Otra vez? Se me está acercando demasiado, tío. Va a volver a moverse. Bueno, tío. Dios, qué cantidad de oportunidad estuve ahí. Mira, es que cuando te hace... Es que tiene... Te lanza los brazos. Cuando hace ese movimiento que te da la oportunidad de combo, te lanza los brazos primero. Es que no es el mismo ataque que hace otras veces, tío. Es otro ataque diferente. ¿Visteis cómo te lanza primero los... Cómo te lanza primero los... Brazos. ¿Dónde está? Ahí viene. Está súper cerca, tío. Oye, ¿por qué no te mueres, colega? Esas miraditas que hago yo al cielo, eh. Cuando fallo, eh. Venga ya, tío. Polines. Qué cabrita, tío. Qué... Vale. Bueno, pues nada. ¿Dónde estás, mapetona? Ostras, tío. Es alucinante lo que aguantas, eh. Toma otra, hombre. Voy a ir desgastándola poco a poco, tío. Yo creo que tenemos... Desgastándola, tío. Vale, vale. Prefiero ir desgastándola un pelín ahí. Me da igual gastarme más. Tío, baja hasta los 10 frames, tío. Es que va muy petado en esta zona, tío. No sé por qué va muy petado. Muy, muy petado. Vale. ¿Nos permitirá entrar? Vale. Vale. ¿Esto es...? ¿Qué zona es esta? Nueva zona Es que la La Es que mi cuerpo se siente tan pesado ¿Qué está pasando aquí? 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 Es... Impale her with the stake of tattoos The right of commandment Must be conducted Sleeping undisturbed For eternity It can't be It can't be ¿Qué está pasando aquí? Buf, qué mal rollo, colega ¿Y Key? ¿Y Key? Key... Buf, qué mal rollo esa escena, tío Desaparición Acabamos de perder a Key Ha dejado la bolsa abierta Puede que estuviese buscando algo Dentro de la bolsa hay un cuaderno roto y manoseado Imagino que era de Key Hay un sello estampado en una de las últimas páginas Cuaderno de Key He examinado la letra del tercer verso de la sacerdotisa dormida Puede ser una pista Al final he notado otros posibles significados Para empalar la... Del tatuaje Quizás la letra del tercer verso no significa Sin expulsar a la sacerdotisa Esto encaja con la canción del funeral que decía Yu En esta zona se sigue una antigua religión del mundo espiritual En la montaña de la familia Kuze Se dice que hay un lugar sagrado llamado Noche Eterna Sobre un mapa hay dibujado una gran zona marítima detrás del palacio Quizás represente el otro mundo ¿Será aquí donde la sacerdotisa es liberada? Expulsar a la sacerdotisa Pero como el fondo del bolso hay una abeja cassette Ototsuki Y... Vale Y acabamos de perder a Key Y parece que no pasa nada Pérdida en Minakami El hombre que apareció en la foto de Masumi Makimura Que desapareció hace tres meses cerca de la presa de Minakami Su novia salió a buscarlo y nunca regresó En la zona de Minakami ha desaparecido mucha gente de esta manera Y hay rumores de que han sido secuestrados Vale Key emakura El amigo de Yu que está investigando el palacio del sueño Su conclusión es que para liberarse de la maldición Hay que empalar a la doncella despierta y calmarla Así que va a entrar en el santuario de una vez dentro Desaparecer Una vez dentro desaparecer Aquí tenemos una cinta Que vamos a escuchar ahora mismo Ototsuki Un gran palacio Lo de siempre Y dentro Hay un gran palacio Y dentro Hay un gran palacio Y dentro Hay un gran palacio Pero es un gran palacio Hay un gran palacio Hay un gran palacio Hielo Y dentro Hielo Y dentro Tengo que volver, tengo que ir Kaname, ¿sería el hombre que entró en el santuario? En la red se escucha débilmente al voz de una mujer La señal tiene que venir de algún lugar de esta casa Radio espiritual One more No, parece que de la habitación de Yu no es Puede que sea de la habitación de Miku El sonido parece venir del ático El cuarto del ático está cerrado desde que Yu trato de abrir aquí sus cosas cuando se fue de la casa de sus padres El ático Una nueva zona, ¿en serio? Qué chulo, tío No me lo da, tío Están en obras, nunca llegamos a usar los apagotes de dos sin más Aquí hay varios aracones japoneses que trajimos de la casa de los padres de Yu cuando esta estaba en obras Nunca llegamos a usarlos Dentro del cajón del libro antiguo hay algo envuelto en un paño Dentro del paño hay algo parecido a una piedra pequeña Pendiente Ah, el pendiente de la chica Es cierto, ¿recordáis que en muchísimos archivos, en muchísimos documentos hablan de un pendiente y tal? Pues este pendiente ¿Será este pendiente de la chica la que hablaba de la cassette? De Kaname Reika, que escuchó el llanto de la sacerdotisa El otro mundo Busco sujetos para mis experimentos sobre los sueños que separan la vida y la muerte No fue fácil encontrar a alguien que hablase con claridad de sus sueños Pero di con un hombre que parecía conocer el otro mundo Este sujeto tuvo el mismo sueño durante varios meses El sueño era siempre el siguiente El hombre aparece sobre un pequeño santuario cubierto de nieve Ya ha visto el santuario antes, pero no recuerda bien Recuerda que en su pueblo se hablaba de un santuario de sí Del interior del santuario sale la voz de una antigua novia Guiado por la voz, cada día va adentrándose más en la santuaria del sueño Hasta aquí tenemos un sueño que puede deberse a que el hombre añora su hogar y su novia Lo interesante viene a continuación Se celebra un extraño rito en el que te reúnes con los muertos Bajo el santuario hay una gran caverna por la que le fluye un río Hay un hermón pozo que va a dar al mar El sujeto habla claramente de otro mundo, en concreto del infierno Una leyenda de su pueblo habla de otro mundo y de los sueños Y gran parte de su sueño encaja con esta leyenda Grave su voz mientras soñaba durante cuatro días Procede de la región de Mutsu Hay una leyenda sobre el mar de la noche eterna que se encuentra en las montañas Hay más leyendas relacionadas con los sueños Por ejemplo, los sueños se llaman La Grieta Y se habla de traspasar la frontera entre el otro mundo y el mundo real Si las pesadillas siguen, los muertos vuelven del más allá La función del santuario es evitar las pesadillas Allí vive una sacerdotisa que vive en La Grieta y que asume la pesadilla Quizás la voz que el hombre escucha de la sacerdotisa del santuario y del otro mundo Que anuncia la existencia de La Grieta A la mañana siguiente de grabar su testimonio que el gramo Fue un hombre desaparecido dejando su equipaje Se fue a ver a la mujer de su pueblo Dejó un pendiente hecho de piedra de leco Que siempre ha dicho que sirve para comunicar pensamientos Quizás me sirva para modificar el receptor de cristal Bajo el libro hay un rollo de película Ototsuki Vale, esto ya sabéis dónde tenemos que verlo Quizás pueda comunicar su voz y sus emociones La voz del caseta hablaba de un lugar en el que puedes reunirte con los muertos Al interior de la mansión Quiero volver a estar con él Quiero volver a estar con él Eso es lo que decía Reika por la radio Yo You You ¿Vale? ¿Vale? Ya sabéis lo que toca Tengo que irse a la cama Bien Qué mal rollo, tío O sea, mancha en el sofá, colega ¿Y quién me limpia? ¿Y quién me paga en el sofá ahora? Vale, estupendo Vamos a regresar Vamos a regresar a... Oh, Dios mío Por favor, da más mal rollo, muchacha Ahora no puedo Ahora no puedes guardar Estupendo Estupendo Pues nada Si veo a You No sé ¿Puedo estar vivo? Vale, esta Una imagen de la habitación de You Supongo que será rey Bueno, claro Tiene que ser rey Por narices ¿Por qué? Porque Kay desapareció Y Miko En el mismo camino O sea que Solo nos queda Rey Yo creo que estamos muy cerca Ya del final Tiene pinta de estar Muy, muy cerca Del final Tiene pinta de que estamos Muy cerca Muy, muy cerca Del final Empezamos en el cementerio Siguiendo a You Vale ¿Y no empezamos ahora? Vale, vamos a hacer una cosa A ver Cámara Vamos a dar valor máximo Y sensibilidad Y Vamos a meter una flash Es que flash no usamos nada Me parece una chorrada No usamos nada Y rango Vale Vamos a ir así Es que realmente no usamos nada Flash Entonces me parece un poco Un chorra Bien ¿Y cómo va? Vale Catorce Y cuatro Bueno, pues tampoco es que vayamos muy ¿Sabéis, no? Las cosas como son Tampoco es que vayamos muy A tope Hora 13 Hora trece La llamada Del tatuaje Vale, lo primero Teníamos la cinta Bueno, la cinta La película O Totsuki Vamos a ir a verla Por si acaso I can feel the thoughts of so many people being etched into me So many voices So much pain Please don't forget me This is my voice My memory My pain Hay algo aquí Fragmento espejo 5 Todo mi dolor Mis anhelos A que tenemos que seguir hasta A que tenemos que seguir hasta Muchacha Zonas por zona Y al parecer Hay que hacer un espejo Herramientas Fragmentos de un espejo de piedad rotos El marco y un dibujo de una serpiente y una cebo Vale, pues hay que conseguir Fragmentos que supongo que nos los irá dejando esta buena muchacha Pero parece que nos Marca el destino, tío Nos dice ir por aquí Nos dice ir por aquí Ir por ahí Uf, nos va a tocar Una Va a ser un capítulo de pateada Horizonte Ototsuki Ototsuki Vale, puede que nos vaya Marcando un poco el destino Su voz Hacia allí Me parece que va a ser zona de pateada Queridos amigos y amigas Porque me parece que va a tocar justamente esto, tío Ir sala por sala Intentando encontrar Los trozos de espejo, tío Guau Vale Pues nada Poco a poco y con paciencia Seguramente daré muchísimas vueltas Y seguramente editaré Para que no tengáis problema Y se vea, pues Lo mejor posible Y ahora dónde vamos, tío Vale Parece que hay que ir hacia allí Vale Vale, por aquí parece que vamos bien Jardín No, por aquí no es ¿Puede que sea en el jardín Mismamente abajo? Sí Aquí que hay Otro trozo de espejo Sí, fragmento espejo 1 Vale Puede que sea por allí Por allí tal vez No Por aquí no es Por aquí Es que hay que hacerla así Hacia aquí tal vez Sí, por aquí Vamos bien por aquí Está chulo esta parte Me gusta, tío Sí, señor Ir siguiendo Hacia allí Hacia... Es hacia allí Vamos a salir Vale, parece que por aquí vamos bien ¿Dónde vamos aquí? Aquí vamos a la persiana Me parece, ¿no? Sí Ahí está Estupendo No puedo sacarles fotografías, ¿eh? No me dejan sacarles fotografías, ¿eh? No, no puedo Vale, no Monina, rey Esto Coge eso No, eso Bueno, nada Pues no quiere coger el ítem este Oye, coge este ítem, rey Guapa Gracias Gracias, de verdad Oye, pero hay otro cerca por aquí No tiene pinta que sea arriba Porque se acaba de ir completamente Pero bueno, aquí había exacto Una luz Eh, eh, cuidadito que se acentúa, tío Uf, pero es un pelín random, tío Además, no me deja entrar ahí, tío ¿Qué hay aquí? Cerda colgante ¿Por qué no me deja entrar en la celda? No me deja entrar en la celda ¿Por qué? Tal vez tengamos que entrar por la habitación de los kimonos Puede que tal vez haya que entrar por la habitación de los kimonos, tío Es que es ahí, tío Vale, pues por aquí no nos permite entrar Parece que hay que entrar en esa zona Eh, en la zona de la celda colgante Pero no por aquí Uf, que pateada, eh Vale, pues nada, vámonos Por aquí no nos permite entrar Vale, pues poco a poco, venga Vale, tendríamos que ir hacia... Hacia aquí Hacia armario Hay que ir hacia armario Este capítulo va a ser muy de locura hoy De andar, 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 andar Y encima estar pendiente completamente de la voz Por la que es la que nos guía Si en la voz poco podemos hacer Solamente dar vueltas por ahí Y además es un pelín random Porque hay veces que Tienes que acercarte mucho a la zona Vale, tenemos que ir aquí A arriba Tenemos que subir Bueno, tú, que me como la pared Ay, no No, 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 no Paso de ti Paso, paso, paso Paso completamente de ti Buena mujer O, bueno, buena mujer O quien seas Pero sí, me parece que es el sonido de... Alguna pesada, seguro Vale, sí, sí Es aquí Sí, sí, total Total, total, total Por favor, ábrete Gracias Sí, bien Vale, llevamos Tres Cuatro Esta parte final está un pelín bugueada Os pido disculpas por el tema del audio Pero es que son cosas que yo no puedo controlar Ya ves que hasta de momento Viene algo muy puntual Pero esta parte final Está un pelín más bugueada que el resto Cosas que hay, gente No hay otra cosa Cosas que pasan, ya sabéis La situación es la que es Y no... Y no puedo hacer otra cosa Vale, espejo Perforador Fotografías Cámara Vale 27.000 Y teníamos herramientas Uno, dos, tres Vale, creo que nos queda solo uno Nos queda solo el cuatro Bueno, si no hay más Claro Encontramos cinco como último O mejor a seis o siete No lo sé Pero bueno, creo que decir que de momento Del uno al cinco Nos falta el cuatro Vale Vamos a ver dónde es ahora A escuchar tranquilamente Vale Vale, la encontré La encontré ¿Vale, una luz Purificadora? De momento vamos a dejarla Los cadáveres Bueno, los cadáveres Estos sacos están en el suelo ¿Lo ves? Los fragmentos todos juntos Espejo de pérdida Yo... Un libro junto al fragmento de espejo Soporto el del alma perforada Para que la gente quede esplenda De sus sentimientos El dolor del acebo Que llevo grabado Me muestra muchos sueños Muchos tipos de amor Y de dolor Soporto el dolor De estar sola El dolor de vivir Pero estos dolores míos No se apagan Están grabados En un lugar oculto Y persistente Los dolores más vívidos Son los de mayor intensidad Nadie me llevará Se llevará mi acebo Es mío Grabo mis sentimientos Mi acebo en estos espejos Y luego los rompo Estos sentimientos son sólo míos Aunque si estuviese en mi mano Me gustaría volver a verle Vale, yo tiene toda la pinta Vamos a guardar Tiene toda la pinta De que estamos muy cerquita Del final Además nos saca aquí delante Justamente Aquí nos da vida Creo, ¿no? Sí, medicina ¿Cómo vamos? Tampoco es que vayamos muy Tampoco es que vayamos muy Tampoco es que vayamos muy Voyantes, ¿eh? Tampoco es que vayamos aquí Vamos Derrochando Vale, ahí no parece que haya ítem Vale No sé qué hacer, tío Es que no sé si nos estaremos Acercando al Boss final, tío Y no sé si Mira quién tenemos aquí, tío No, no quería hacer eso Se mueve Gracias Uf, tío Cómo se peta, tío Aquí al final, colega Me va a dar Sí Ahí es Justamente No sé dónde está Ahí viene Recupero un poco hacia atrás Vuelve a moverse La perdemos de nuevo Uf Hostia Viajísimo Tremendo Colega Que le metimos Chavo Guau Y eso me parece que estamos con las de 7 Sí Es lo que tiene No fijarse, tío Hostia Le hacemos un daño terrible Siento el audio Siento muchísimo el audio Pero es que yo no puedo hacer nada La verdad Sí, bueno Le quitamos un poco de vida Buenísimo Otro más Haciendo un poco de daño Hombre, claro que sí No sé dónde está Acabo de perderla Buenísimo Muy buena Muy buena No soltó nada He puesto el espejo de la predio Sobre el pedestal Ponemos el espejo El aparato que sujetaba las cortinas de Junco Se ha abierto Vale, o sea que ya podemos bajar Pero antes de eso Vamos a hacer una maravillosa cosa Vamos a intentar subir Tendríamos Lo ideal Sería dar una vuelta A la mansión ¿Por qué? Para encontrar Parece que vamos a enfrentarnos al Vale, entramos en el miasma Porque parece que nos vamos a enfrentar ya Al boss final Tiene toda la pinta Aquí creo Aquí tiene que haber una vela Ahí está Vamos a cogerla luego Porque aquí en principio tendría que haber un espejo Que espero que haya Porque necesitamos Si vamos al boss final Necesitamos un pelín de vida Por favor, que hay un espejo aquí Ah, no está, tío No está Vale, y si vamos por aquí arriba Hay algo No, aquí no creo que hubiera nada Me parece Aquí había esto No hay nada Aquí me parece que tampoco Aquí saltamos al otro edificio Pues no, no parece que haya mucho por aquí Vale, pues nada Regresamos Estoy por Estoy por Regresar a la mansión Guardar y regresar a la mansión Mirad lo que os digo, eh A intentar dar una última vuelta E intentar No Sí, es aquí Aquí está la vela Sí, por favor Es que se hace agradable, tío El Uf Casi nada la diferencia, eh Joder Aquí puede que haya algo No Lo que vamos a hacer es guardar Y vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Porque como veis No va nada fino al emulador hoy Y tengo miedo que ocurra algo Tengo miedo que se pifie O que se cuelgue O que se muera Y están haciendo unas caídas de frames constantes Entonces vamos a guardar partida Y vamos a dejarnos de historias En el próximo capítulo Que yo creo que el próximo capítulo Tiene pinta de que sea el final Tiene pinta, eh No lo sé Pues ya Trataré a lo mejor yo De dar una vueltecilla Antes de comenzar Antes de comenzar Para que Bueno, para que Vosotros no Ahorraroslo Dar una vuelta por la mansión Para intentar coger algún ítem A ver si vamos un poco mejor Porque me parece que vamos un pelín justos A lo mejor para Para la batalla final Es mi sensación No sé por qué Me da Que digo yo que habrá batalla Porque en los dos anteriores los hubo Y en este Seguramente será esta Buena muchacha O sea que bueno Vamos a guardar gente Por lo dicho Pues para librarnos un poco De este tema Y para que no haya mucho problema Vamos a guardar Justamente aquí Y vamos a dejar el capítulo De este Project 03 Fatal Frame 3 Como siempre un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Os invito a continuar la historia Aquí en el canal Y sin más Me despido Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidados